Música Buenas noches. Con más de 9 millones de toneladas cosechadas en 3.200.000 hectáreas a nivel nacional, Paraguay sigue siendo hoy el cuarto productor más importante de soja en América Latina y el sexto a nivel mundial. ¿Pero a qué costo? En el año 2008, Paraguay exportó 3 millones y medio de toneladas de soja e importó 770.000 toneladas de agroquímicos. En el año 2014, Paraguay exportó 6.300.000 toneladas de soja e importó 1.500.000 de agroquímicos. Duplicamos la exportación de soja, duplicamos la importación de agroquímicos. Según el ranking del Senado en el año 2014, el agroquímico más importado fue el Paraguay. El Paraguay es un agroquímico que a nivel internacional está sumamente cuestionado. Organizaciones sociales y ambientalistas exigen desde 1980, desde los años 80, que este agroquímico sea definitivamente prohibido. De hecho, es prohibido en más de 20 países y en Paraguay está su uso supuestamente restringido. O sea, se tiene que usar una autorización, supuestamente porque podemos encontrar desechos de Paraguay en el campo, en el interior del país. El segundo agroquímico más importado por Paraguay es el glifosato. De franja verde en nuestro país es a nivel mundial sumamente cuestionado su uso en este momento por los daños que está provocando en la salud de las personas y los daños al medio ambiente que está provocando su uso en el campo. Es, en nuestro país, el más utilizado junto con el Paraguay en el campo, por un lado como secante y por el otro lado como herbicida. El Paraguay, para que tengan una idea, si una persona equivocadamente consume una cucharita, fallece. El glifosato, este año, médicos de la Organización Mundial de la Salud emitieron un informe que dice que el glifosato puede causar la muerte, o mejor, puede causar cáncer en las personas, en los seres humanos. Bueno, ¿qué pasa en el campo cuando se fumiga con estos agroquímicos? Son los niños los que se llevan la peor parte. Es lo que indica un trabajo de investigación que publicamos este año en marzo, que llevó cinco meses y durante el cual recorrimos el interior del departamento del Alto Paraná, específicamente el sur. En todas las comunidades encontramos las mismas características. Personas denunciando que tienen problemas dérmicos, que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas renales y que en algún momento se les murieron ovejas, gallinas, que se les secaron sus naranjos, que no pueden plantar mandioca, inclusive cuando los vecinos usan las franjas de protección medioambientales que están por ley establecidas para un sojal. Hay comunidades que no denuncian esto porque no quieren tener problemas con el vecino y hay otras comunidades como comuneros en Mingahuasú, en el sur del Alto Paraná, que sí, sus dirigentes permanentemente insisten en las consecuencias que está teniendo la fumigación en los sojales vecinos. Precisamente en Comuneros, la enfermera del puesto de salud, porque ahí no hay médico, en el momento en que hicimos la investigación, el Ministerio de Salud no había designado un solo médico para este puesto de salud. La enfermera nos decía que en el momento en que nosotros estábamos en el lugar y nos mostraba inclusive, como ustedes ven hoy en las fotografías, que tenían más de 30 niños con problemas en la piel, granos con pus, desde la cabeza a los pies, niños de un año, de tres años, con más de un mes sin poder caminar por los granos con pus en los pies. Además, en ese mismo lugar, la enfermera contaba que en los dos últimos años encontraron o registraron 12 abortos espontáneos y tienen también pacientes con problemas respiratorios y gente con problemas nefrológicos, renales, que tienen que venir a Asunción para hacer sus tratamientos. Mientras eso pasa en el campo, a nivel global vemos que también se van disparando los números en cuanto a la población con enfermedades que posiblemente tienen relación con el mal uso de agroquímicos en el campo. Los niños, nuevamente, en los últimos 10 años de ser la cuarta razón de muerte, la malformación congénita pasó a ser la segunda causa de muerte neonatal. En el Instituto Nacional de Nefrología nos cuentan que aumentaron los casos de enfermos renales y que el 20% que llega con necesidad de hacerse tratamientos de por vida no sabe la causa por la cual tiene este padecimiento renal. También aumentó el cáncer, la segunda causa de muerte en nuestro país. El doctor Luis Infran nos decía, luego de una investigación en el Hospital de Clínicas, que en los últimos 5 años aumentaron 3 veces los pacientes con cáncer y que además en los últimos 20 años, coincidiendo con este aumento del uso de los agroquímicos en el campo, aumentaron también 5 veces las enfermedades hematológicas, como el lupus, por ejemplo. En Ciudad del Este, la Fundación Apostar por la Vida recibe 29 a 30 nuevos pacientes por mes de cáncer. Y el doctor Darío Villalba, oncólogo de esa fundación, manifestaba una preocupación seria debido a que el gobierno no investiga por qué se dan estos aumentos de enfermos en nuestro país, por qué hay cada vez más gente padeciendo estas enfermedades. Decía el doctor Villalba, vivimos en un país que invierte, desde el Estado, millones de dólares en combatir una enfermedad como el ébola, que no existe en nuestro país. Sin embargo, no investigamos por qué la gente está muriendo de cáncer, la segunda enfermedad que mata en nuestro país. Volvemos al campo y vemos que los agroquímicos van mucho más allá de los cultivos. Nosotros encontramos, pasando por la calle que une Mingaguazú con el Distrito de los Cedrales, en el kilómetro 14, al costado del camino, y ustedes los ven ahora, desechos de agroquímicos tirados después de haberse pasado por el sojal vecino, los desechos, los bidones, las cajas, todo tirado al costado del camino. Ven Roundup, glifosato, perdón, y también había Paracuat. La propia etiqueta del producto decía que se trataba de productos altamente tóxicos. En el río Mondagú, vecinos de Presidente Franco también denunciaron, ver, como ven ustedes ahora, bidones llenos de agroquímicos flotando a metros nada más de la hermosa cascada que es el Salto del Mondagú. También toxicidad media decía la etiqueta de este producto. Y no nos escapa a nosotros. Vamos por las rutas internacionales, nacionales, y entramos en los caminos vecinales y vemos que las franjas de protección de 50 a 100 metros que deberían tener arboleda no son respetadas por los productores. Al pasar por ahí, la gente bien podría ser fumigada también cuando se fumigan los ojales porque no se respetan esas franjas de protección. La pregunta es, si nosotros lo vemos, ¿cómo no lo ven las instituciones o los representantes de las instituciones encargadas de velar por nuestra salud y por el respeto de las normas ambientales? ¿Existe un encubrimiento y una protección a grandes productores? Bueno, encontramos en primera instancia que existe un ausentismo asumido de las instituciones. Solamente cinco fiscales para todo el Alto Paraná, el departamento que es el mayor productor de soja en el país. Cinco fiscales. Entre tanto, la representante del Ministerio Público en Delitos Ambientales, Zunilda Ocampos, nos decía que ella nunca vio personas víctimas de intoxicación por agroquímicos y tampoco nunca encontró esos desechos de agrotóxicos a los costados del camino que recién les mostrábamos. Sin embargo, ella asume que se tratan los delitos ambientales de delitos de peligro. Eso significa que si un productor no respeta la franja de protección de árboles de 50 a 100 metros que tiene que tener por ley, está cometiendo un delito. Así de simple. En estas circunstancias, me quiero sumar hoy a la voz de las miles de personas que han dedicado su vida a denunciar los daños que están generando en la salud de la población mundial el mal uso de los agroquímicos. Quisiera pedirles que denunciemos todos cuando un productor no está respetando las normas ambientales, cuando está mal utilizando, cuando está mal fumigando, que exijamos que se le sancione como debe ser en la justicia, que exijamos al gobierno que investigue qué está pasando en el campo. Garanticemos un mañana saludable. Produzcamos alimentos para el mundo, produzcamos alimentos para nuestra gente, pero garanticemos también un mañana saludable. Buenas noches. Gracias. Gracias.